Hola amigos de TikTok, soy Pablo Críticas y hoy voy a criticar a Mbappé. Mbappé es una tortuga, a mí no me gustan nada las tortugas porque muerden y comen lechuga y a mí no me gusta la lechuga porque la lechuga sabe a tierra. Y entonces Mbappé es una caca de jugador de fútbol porque es que no tiene humildad y dijo que se iba a ir al Madrid pero luego no se fue al Madrid. Y yo no soy madridista, yo soy atleticzale, pero es que me parece muy mal esa mentira que dijo. Mbappé no es humilde y encima miente. Mis papás me dicen que no hay que mentir porque si mientes haces daño a otras personas y Mbappé ha hecho daño a otras personas. Sinceramente a mí me da igual que le haya hecho daño a otras personas porque yo soy atleticzale y yo soy del atletic. Pero es que me cae mal el Madrid. Pero es que como no me gustan las tortugas, pues Mbappé es una caca.